Hoy te vi marchar, creo que es el final, somos como dos extraños Es tarde, lo sé, me tocó perder y así tengo que aceptarlo Tal vez fue mi error suplicar este amor porque hacernos más daño Si no pudo ser, mejor márchate, te juro, no vuelvo a intentarlo ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué me ilusionaste? Si no era todo aquel amor que yo guardaba para ti ¿Por qué no me dijiste que nunca me quisiste? Y hoy me abandonas sin saber que lo eras todo para mí Que lo eras todo para mí Que lo eras todo ¡Oh! 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 Tal vez fue mi error suplicar este amor porque hacernos más daño Si no pudo ser, mejor márchate, te juro, no vuelvo a intentarlo ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué me ilusionaste? Si no era todo aquel amor que yo guardaba para ti ¿Por qué no me dijiste que nunca me quisiste? Y me abandonas sin saber que lo eras todo para mí Que lo eras todo para mí Que lo eras todo ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué me ilusionaste? Si no era todo aquel amor que yo guardaba para ti ¿Por qué no me dijiste que nunca me quisiste? Y me abandonas sin saber que lo eras todo para mí Que lo eras todo para mí Que lo eras todo Me abandonas sin saber que no me